Música Mi compañero, la CONUSI, como saben, están formando nuevos cuadros sindicales para el bienestar de ellos mismos y puedan lograr tener una capacitación para que los compañeros de sus centros puedan tener los mismos conocimientos y lleven esa información hacia sus centros de trabajo. Los compañeros aquí en esta semana que hemos estado han aprendido métodos que ellos tienen conocimiento, como son los cálculos de prestaciones, lo que tienen que traerse el código de trabajo, también lo que tiene que ver con los despidos, cómo se calcula la forma de los despidos, qué dicen también lo de su salario, cómo se cobra, su salario mensual, lo que también tiene que ver con sus horas extras. Todo ello, eso hemos aprendido esta semana que tiene que ver con cálculos de prestaciones, que tiene que ver con segundo nivel. El próximo mes tendremos otra capacitación de tercer nivel, que ahí vamos a tocar lo que tiene que ver con la historia del movimiento obrero nacional. La CONUCI en su formación trata de agarrar a diferentes direcciones sindicales de diferentes sindicatos para formarlos y que a futuro sean las personas que nos releven y tengan los conocimientos necesarios para hacerle frente a las injusticias que la patronal nos da. Entonces, vemos que hay muchos compañeros capaces, que tienen el interés de ser buenos dirigentes, tienen la capacidad dotada para hacerlo y, claro, todo tiene un paso para la formación del mismo. Entonces, la CONUCI con eso muestra el interés que tiene el control sindicato con el movimiento obrero para que ellos puedan forzar a futuro unos conocimientos que ellos eran excluidos porque no tenían conocimiento de los mismos. Esta semana que hemos venido a hacer este curso o coger estos pequeños seminarios que han influido bastante en nosotros como trabajadores que somos, nos pertenecemos a una empresa y somos de las que debíamos y todo el tiempo debemos saber qué es lo que a nosotros nos afecta en nuestro contrato, entre cosas que son los deberes que nosotros que debemos tener dentro y fuera de las empresas, cosas que nosotros a veces ignoramos y como seres humanos debemos saberlo. Hemos hablado sobre las vacaciones, cómo nos las deben de pagar, nuestro décimo tercer mes y más de cuatro cosas que ignorábamos y este seminario nos ha servido bastante. A mí como persona y mis otros compañeros todos estamos pensando igual, deben de repetir y que haya más personas que se incorporen a estos cursos, a estos seminarios que nos ayudan, no poquito, redondamente completo a todos. Antes que nada quiero expresar la oportunidad, que aprovechamos la oportunidad para agradecer por estos conocimientos tan valiosísimos, nos hemos dado cuenta de cosas que ignorábamos en las cuales las empresas están incumpliendo y con esta herramienta podemos defender nuestros derechos con más precisión. Decirte algo en eso. ¿Cómo no? Definitivamente porque ahí estamos enterándonos cómo calcular nuestras prestaciones en caso dado y cómo defender nuestros derechos como trabajadores, pues. Cosa que hasta en la trayectoria, en la historia que yo conozco, muy poco se da que los trabajadores estén enterados de las cosas que le pertenecen y de las cuales deben de estar anuentes. Bueno, que si pueden aprovechar cosas como estas, oportunidades como estas para educarse, que la aprovechen y exhortar a la CONUSI, a los sindicatos que hagan un énfasis en educar a sus bases sobre cosas como estas. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.